Hola Arteros, bienvenidos a más un vídeo. Hoy vamos a preparar otras florecitas para el árbol, para decorar el árbol en esta Navidad. Espero que les gusten y... ¡atentos al vídeo! Muy bien, los materiales que vamos a necesitar son las herramientas de siempre, un trocito de hilo para que podamos colgar en nuestro árbol, una estrellita de más o menos 3 centímetros y medio, un círculo de 6 centímetros de diámetro y tiras de 17 centímetros por 2 y medio centímetro, ¿ok? Y vamos a necesitar 6 tiras iguales. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es dar la vuelta a nuestras tiras de goma eva. Marcamos 2 centímetros, ¿vale? Esta va a ser la parte donde no podemos cortarlo. Marcamos con el palito de brocheta para que sepamos bien dónde no debemos cortar. Ahora, en los 2 centímetros y medio, vamos marcando de medio y medio centímetro, ¿ok? Y del otro lado, marcamos igualmente, de medio y medio centímetro. Ahora, el siguiente paso, ¿cuál sería? Hacer en todas las tiras, ¿ok? Perfecto. Después ya de haber hecho en todas las tiritas, lo que vamos a hacer es... Coger nuestra regla, juntar los puntos que hemos hecho de medio y medio centímetros, juntamos los 2 puntos y con una cuchilla, vamos y lo cortamos, ¿ok? Juntamos los 2 puntos, ¿vale? Perfecto. El siguiente punto, hacemos igual, juntamos los 2 puntos. Y así adelante con todas nuestras marcaciones que hemos hecho en esta misma tira, ¿ok? Bien, aquí ya estamos terminando. Vamos con el último. Y se queda de esta manera. Ahora, lo que tenemos que hacer es lo mismo con los otros. Yo haré magia. 1, 2, 3 y... ¡Tarán! Aquí ya tenemos todo hecho. Aquí de esta manera es fácil. Pues no, tenéis que tener un poquito de paciencia y hacer uno por uno. Pero no pasa nada porque el resultado final vale la pena. Ahora hay que hacer un arco, miramos la purpurina y juntamos la purpurina. Así vamos a hacer con todos, ¿ok? Pegamos en la partecita de abajo y sujetamos un poquito. Bien, aquí es fácil. El primero pétalo ya está. ¿Qué hacemos? El arco. Giramos, miramos la purpurina y juntamos la purpurina. ¿Vale? Bien. Yo hago de esta manera cuando hago de purpurina. Si haces sin purpurina, pues tienes que mirar hacia adelante conforme vas haciendo, ¿ok? Siempre hacia adelante. Ahora, el siguiente paso es coger y cortar como si fuera un pequeño triángulo, ¿vale? Para que dejara un poquito levantado. Que luego vamos a pegar en el círculo. Entonces, para que se quede más caidito, no se quede muy levantado. ¿Ok? Lo mismo hacemos con todos. Hacemos el arco. Si hacéis de purpurina, no. Hacemos el arco, miramos la purpurina y juntamos la purpurina. Y vamos pegando todos, todos los pétalos. Así tal cual veis en el vídeo. Súper fácil. Espero que les guste este vídeo. Y si es así, ya sabéis lo que hay que hacer. Regalarme un dedito arriba. Suscribir al canal que no está suscrito todavía. Activando la campana para recibir las notificaciones de todos los vídeos que voy subiendo. ¿Ok? Muy bien. Vamos a hacer lo mismo que hemos hecho. Cortando un poquito de la parte de atrás. Y el siguiente paso sería pegarlo en nuestro círculo de 6 centímetros de diámetro. Lo primero que hacemos primero es más o menos medir dónde es el centro. Y vamos a pegar uno delante del otro. Son 6 pétalos en total. Primero pegamos uno delante del otro. Y luego en el hueco de arriba pegamos dos. Más o menos centrando para que se quede igualado. Y en la parte de abajo otros dos también centrándolos. ¿Ok? Así tal cual vais a ver en el vídeo. No es secreto. Es súper fácil. Y luego para decorar el árbol se queda muy bonita. Así que espero que lo hagáis. Y si lo hacéis y queréis dejar fotitos en mis redes sociales. Pues estaré yo muy pero muy 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 feliz. De verdad os digo. Así que como he dicho mira. Ponemos dos en la parte de arriba y dos en la parte de abajo. Y esto podéis hacer del color que queráis. Podéis hacer con goma eva de purpurina. Podéis hacer con goma eva lisa. Podéis hacer con papel. Bueno. Variedades de cosas y de ideas. Podéis mezclar colores. Vas a ver unas ideas que diré al final de este vídeo. Vas a ver las ideas. Así que hay un montón de ideas. Espero que lo hagáis. ¿Ok? Muy bien. Mira aquí ya tenemos prácticamente terminada. Aquí queda bonito. A mí me encanta. Y a vosotros. Dejadme en comentarios. Mira. Lo veis. Aquí lo que hago yo es coger la última tirita de abajo. Pongo una gotita de pegamento. Y junto con la siguiente. También la última tirita. Para que se quede juntitas. Así se quede más ordenaditas. No se quede uno por encima de otro. Ni nada de esto. ¿Vale? Así tal cual. Ves en el vídeo. Súper fácil. Y vamos a hacer eso con todos los pétalos. Y después vamos a terminarlo con una estrellita en el centro. O un strass. O un trocito de goma eva. Un pompón. Bueno. Eso ya lo que queráis poner para decorar. Y arriba vamos a poner nuestra... Nuestro cordoncito para poder colgar en el árbol. O hacer guirnalda también. Podéis hacer varias de esas y poner como una guirnalda. Y se queda súper bonito también. ¿Ok? Mira. Aquí pongo una estrellita roja. Porque el dorado con rojo pega genial. Ponemos pegamento por la parte de atrás. De la goma eva de estrellita. Y lo pegamos en el centro. Y prácticamente listo. Falta el toque final que es poner nuestro hilito. Nuestro cordoncito. Y pongo en dos. ¿Vale? No en uno. Pongo en dos tiritas ya cortadas de estas. ¿Lo veis? Y hago el nudito. Luego el nudito pongo para abajo. Y se cuelga la parte donde no hay nudito. Bueno. Eso ya es de gusto de cada uno. Yo hago de esta manera. Pero vosotros podéis hacer la manera que queráis. ¿Listo? Aquí queda chulo. ¿A que sí? De la verdad. Muy bien. Mira. Aquí unas ideas más. Habéis visto el azul con plata. Y puse pompones en el centro. Aquí queda chulo. El verde con el rojo. También puse varios pompones rojos en el centro. Queda muy bonito. ¿A que sí? Y rojo con dorado. Al revés de lo que hemos hecho anterior. Espero que les hayan gustado este video. Y nos vemos en el siguiente. Muchísimas gracias. Mua. Bye bye.